Bueno y entre un 30 y un 70% de avances se encuentran las obras de restauración tanto el programa Mi Hospital se pone a punto y el plan de cumplimiento de normas básicas técnicas. Las mejoras apuntan principalmente a disponer de un recinto de salud acorde a las necesidades de la población. Los detalles los tenemos con nuestro colega Álvaro Espinosa. Hola, buenas tardes. Efectivamente nos encontramos acá en el Hospital de San Antonio. Hasta aquí hemos llegado con el propósito de acompañar en un recorrido por diferentes unidades en donde se están desarrollando obras justamente de recuperación de este recinto asistencial por parte del director de este recinto. Hablamos de Claudio Bernal. Hemos visitado las unidades de neonatología así como también otras dependencias de este recinto asistencial que está sometido a obras del programa Mi Hospital se pone a punto así como también las obras de normalización de técnicas básicas del recinto asistencial. Entre ambas hay un 30 y hasta un 70% de avance de estas obras que van a significar obviamente colocar básicamente el hospital a punto para poder recibir la atención de los usuarios así como también de los pacientes que habitualmente llegan hasta este recinto. Pudimos conversar con el director del hospital Claudio Vicuña y estas son sus declaraciones en torno justamente a estos trabajos. Primero señalar que el hospital tiene dos proyectos en ejecución. Uno que se denomina Mi Hospital se pone a punto que tiene que ver con la mejora de las áreas públicas y la imagen exterior la imagen exterior del hospital, imagen exterior e interior de las áreas públicas del hospital. Esto implica la imagen externa, pintado, refacción de todas las áreas que se ven desde la calle y interiormente todo lo que son las salas de espera, baños públicos básicamente. Fecha estimada de término 20 días más, 25 en realidad días más estamos terminando las obras de ese proyecto. Paralelamente estamos desarrollando un proyecto que se llama Cierre de Normas Técnicas Básicas, que es una cosa más técnica y eso ya apunta a normalizar servicios que están un poco fuera de norma respecto de las consideraciones modernas de la salud moderna de hoy en día y que consulta la instalación de gases clínicos en cada cabecera de cama, sistemas de llamado de los pacientes de sus camas hacia las estaciones de enfermería, mejora de la neonatología, mejora de las estaciones de enfermería, mejora de una serie de cosas técnicas que no se ven dentro del hospital. Como bien lo decía Claudio Bernal, esto no tiene nada que ver con lo que se proyecta que es el nuevo edificio del hospital Claudio Vicuña de San Antonio cuya proyección está planificada aproximadamente para mediados del año 2014 comenzar las obras físicas de ese nuevo recinto asistencial. Por tanto, podemos desde ya adelantar que San Antonio va a disponer de dos edificios especialmente dedicados para la atención de salud de la población. Por cierto, estaremos detallando esta información en nuestras próximas ediciones. Adelante ustedes en los estudios. Buenas tardes.